Hoy vamos a empezar a hablar de la reserva cognitiva. ¿Y qué es eso? Bueno, tengo a mi gran amiga Rosa Chávez, que es terapeuta, conferencista y escritora, que nos va a hablar de esto. Mi querida Rosita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, es un gusto hablar de este tema tan importante. A ver, empieza por decirles a los radioescuchas, precisamente me gustaría que empezáramos. ¿Qué es la reserva cognitiva? Pues mira, así como muchos se empeñan en estar guardando dinero o bienes materiales para cuando ya estén sin trabajar, que es su vejez y demás, bueno, también la reserva cognitiva de eso se trata. De estar abonando para que nuestro cerebro en los últimos años esté en buenas condiciones, que además sí se puede, porque mira, sí estamos en estos años, se ha alargado los años de vida, pero no con calidad. O sea, hay mucha gente que está muy enferma, mucha gente que se está dializando, que tiene la diabetes y le ha dejado muchas consecuencias. Entonces, podemos estar abonando. ¿Y cómo? Pues con cosas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, primero, pues no tomar tantos medicamentos, ¿verdad? Que eso te trae consecuencias y pues daña tu hígado o gana a los riñones, ¿no? Y luego tiene que ver esa capacidad de pensar, de aprender, de recordar con claridad a lo largo de nuestra vida. Y también depende de dos funciones. La reserva cerebral y la cognitiva, que es similar a cualquier computadora. Eso que es el disco duro y luego lo otro que se llama software, ¿no? Donde van todos los programas. Entonces, el disco duro o hardware, que son, serían lo genético, lo que ya traemos heredado de nuestros padres, de nuestro entorno, del género. Y el software son los programas, los modelos, las creencias, la cultura que nos transmitieron. Todo eso que ya guardamos en la memoria y que viene del inconsciente colectivo. Son los modelos de esa, de la humanidad. Además, el idioma de nuestros padres, el tipo de alimentos que comemos, las reglas de la sociedad y lo que nos desenvolvemos. Todo eso que hacemos cotidianamente y que siquiera le damos importancia. Bueno, la reserva cognitiva es otra de las maravillas con las que contamos. Como también otra maravilla es el sistema de defensas. Que fíjate, Adriana, no sé si te diste cuenta, pero que ahora en la pandemia ni siquiera lo mencionan. Porque es una competencia para la industria farmacéutica. Qué bueno, qué bueno que lo dices, Rosa. Pienso lo mismo que tú. Y ahorita estamos, dicen, en otra ola del COVID, ¿sí? Pero porque de nuevo la gente está, no ha resuelto desde la pandemia, desde el, bueno, los dos años que estuvimos, todavía tienen muchos temas mentales. Y entonces se dejan llevar por cualquier situación. Y ahora, pues sí, hay gripa, hay gripa. Porque me hablan a mí los pacientes. No, sí, hasta me dio positivo. Le digo, a ver, ¿qué síntomas tienes? Bueno, haz esto y esto. No, cosas tan simples en casa y al día siguiente me dicen, ya amanecí bien, ¿no? Es dejarte llevar por ese miedo, por esa psicosis social. Entonces, decía, la industria farmacéutica lo que quiere es vender fármacos que se apliquen no sé cuántas veces la vacuna. Y no tiene caso aplicarse tantas veces la vacuna, pues. Entonces, yo lo puedo demostrar en mí y en muchos de mis colegas, ¿no? Que nosotros sabemos del sistema de defensas y sabemos cómo cuidarnos. Y entonces, pues yo, la verdad que me he enfermado de COVID, ¿no? Y sí sé que me dan gripa y que me da bien fuerte, pero es una gripa de las que me han dado toda la vida, ¿no? Entonces, esos dos aspectos que tenemos que cuidar, ¿no? Nuestra reserva cognitiva y nuestro sistema de defensas. Y cómo las dos cosas con lo mismo. Fíjate, este, es bien interesante un estudio que hicieron un doctor Snowden allá por los años 70, perdón, 80. Fíjate, hizo un estudio en 678 monjas allá en varios conventos por allá por Nueva York y en muchas partes en Estados Unidos, ¿no? Digo, allá les gustan mucho hacer estudios longitudinales, ¿no? Y entonces, hay inversión para eso, cosa que aquí cuesta mal trabajo. Entonces, las monjas firmaron, estuvieron de acuerdo en que cada año les iban a hacer un examen de cómo estaban. Y entonces, firmaron además para cuando ellas fallecieran, iban a donar su cerebro para que ellos siguieran estudiándole a ver qué era lo que encontraban. Bueno, lo que les sorprendió muchísimo fue una monja llamada Mari. Sí, murió de 101 años, pero con todas las características todavía activa, ¿sí? Todavía con su conciencia perfectamente bien, se acordaba de todo, pasaba bien los exámenes. Y cuando ella mueve, analizan su cerebro y se dan cuenta que ella tenía Alzheimer, que tenía muchísimos, había tenido muchísimos problemas vasculares, que es parte del Alzheimer, ¿no? Y aún así, ella estaba bien. Entonces, lo que deja de conclusión esto es, empiezan a ver cómo, estuvieron observando cómo era ella. Una mujer alegre, que realmente ella estaba en el convento por vocación. Que toda su vida estuvo feliz, era muy sociable, tenía muchísimas actividades, eso es parte importantísima, y por eso llegó a esa edad con buenas características. Entonces, lo que quiso decir, o que quiere decir este estudio científico, es que nosotros podemos llegar a esa edad, pero que ya una vez que dejas de trabajar, y que, bueno, además también es importante, pues, que el trabajo que hagas te gusta, porque, pues, ¿cuánta gente lo único que está esperando es, ay, ya, ya, ojalá ya, ya me va a tocar la jubilación? Bueno, en estas fechas o en estos tiempos, ya la jubilación no va a ser como antes, ¿verdad? Pero muchos ahorita, yo me asusto de ver tantos conocidos, amistades, que están ya jubilados, y digo, híjole, que feliz ir a poder con tantas, porque, bueno, tienen buenas pensiones, ¿no? Pero, este, muchos no saben ni qué hacer después, ¿eh? De la jubilación. Sobre todo los hombres. Platicaba yo, en una entrevista que me hicieron, de que los hombres no se cuidan igual. Se dedican a trabajar, y luego fuman, beben, no hacen ejercicio, mal comen, y que no se cuidan hasta que ya les vienen las enfermedades. Son pocos, realmente, los hombres que realmente se cuidan. Y esto es un problema bien cultural. ¿Por qué? Porque se le ha enseñado al hombre, al hombre, me refiero a los masculinos, a trabajar, ¿no? A que él sea el proveedor de la casa, aunque la mujer ahora está haciendo, pues, las mismas funciones. Ahora, también las mujeres hoy en día están bien chambeadoras, pero también está haciendo lo mismo que el rol tradicional de los hombres. ¿Qué están haciendo? Fumando, bebiendo, alimentándose mal, durmiendo mal. Ese es uno de los grandes problemas también que afectan esta reserva cognitiva, el no dormir bien. Y, bueno, ¿qué puedes esperar de eso si no hay una reserva positiva? Bueno, pues, las enfermedades, ¿no? Y ya las que conocemos aquí, las crónicas degenerativas aquí en nuestro país, ¿no? La diabetes se extiende como si fuera epidemia, ¿no? Y todo qué, pues, por la mala alimentación, ¿no? Por, este, ingerir tantos refrescos, ¿no? Esos refrescos negros tan adictivos, que, bueno, qué trabajo les cuesta dejarlos. Ay, es que nomás uno, y es que nomás uno, y todos los días echan su refresco, ¿verdad? Y la cantidad de calorías que tienen, ¿no? Entonces, todo eso afecta a esa reserva cognitiva. Tarde o temprano, usted la va a cobrar caro. Y muy caro, muy caro, sí. Entonces, este, si quieren abonar, ¿no? Como si tuvieran una cuenta, pues, en dólares. De banca, sí, no. Yo diría, en libras esterlinas. Vámonos a corte, vámonos a corte, vamos a corte, y te regresamos. Bueno, seguimos, seguimos con Rosa Chávez. Rosa, ¿qué pasos deberíamos de dar? Dijiste dos cosas muy interesantes que comulgo contigo. Es impresionante, pero no sé, yo no he escuchado campañas para fortalecer el sistema inmunológico, porque eso no les conviene a las farmacéuticas. Esto es una gran verdad. Y, por otro lado, las enfermedades crónico-degenerativas, pues, se están extendiendo como si fuera la espuma del mar. Y tampoco se está haciendo nada al respecto. ¿Qué nos aconsejas tú de pasos prácticos que podemos dar para nosotros enfrentar este proceso? Pues, mira, lo importante es desde niños. La verdad es que ahorita los niños tienen un déficit de atención que no es una patología como lo han hecho ver, sino que es una consecuencia de estar pegados a los dispositivos. Ya hay escuelas que hasta les piden que lleven el celular, ¿no? Está bien, porque, bueno, para algunas cosas, ¿no? Hay formas en que explican perfectamente, por ejemplo, las funciones del cuerpo o la geografía, lo que tú quieras, ¿no? Pero ya para que los niños estén todo el día pegados, sabes que lo que están haciendo es que ya no estemos guardando memoria. Mira, ya no nos acordamos los números de teléfono de nadie, ¿verdad? ¿Te das cuenta de eso? Entonces, es bien importante. Oye, ni del de nosotros. Ni del de nosotros. Mira, le preguntas a alguien, ¿me das el teléfono? Ay, espérate, déjame verlo. No, y lo están checando, porque ni se saben. Ay, es que como nunca me habló, me dicen, ¿verdad? Sí, entonces. Entonces, lo que tenemos que hacer es, desde niños, tener mucho cuidado en eso, de cómo están ahorita los niños y están perdiendo esa capacidad de memorizar. Están bien distraídos. Y hay algunos ejercicios para la memoria que son físicos, ¿no? Este, para los niños. Y que también podemos hacer, pues, los adultos, ¿no? Para poner atención. Pero se trata de estar nosotros con ese cuidado. Mira, por ejemplo, memorizar las calles. Tampoco sabemos ni, ay, ¿dónde vive mi mamá? ¿Dónde vive la tía? Ya no sé, tampoco ya eso se nos olvida. Bueno, ¿qué actividades nos ayudan a incrementar esa reserva? Entonces, actividades como ponerlos a pensar. Mira, hacerles preguntas desde niños o también adultos. Hagamos, a la hora de, mira, yo me acuerdo cuando yo estaba niña, adolescente, cuando comíamos con mi papá, porque en mi casa diario casi había visitas. Este, mi papá diario nos tenía ahí como si fuera un maestro, ¿eh? Diario nos ponía y luego nos dejaba como tareas. Nos ponía a leer y luego nos hacía preguntas, ¿no? Y entonces, ¿qué tal si podemos hacer? Oye, ¿qué opinas de tal tema? Mira, ahora, por ejemplo, puedes decirle a sus hijos, porque muchos papás me dicen, oye, ¿cómo le hago? Mi hijo me está diciendo que se quiere poner, que se quiere pintar el pelo de no sé con lo que quiera hacer. Entonces, pongan las reglas claras. Pongan las reglas. En esta casa no se vale este y este y esto. Para que los hijos sepan claramente cuáles son las reglas de la casa. Pónganlas por espíritu y entonces pregúntales. Oye, ¿qué opinas, por ejemplo, de esas personas que se tatúan todas? Y entonces, ver qué opinan los hijos, ¿no? Porque, mira, a veces lo hacen por confusión o porque ven que todos lo hacen o porque los demás le dicen, oye, ¿te vas a tatuar? ¿No? Así, temas, te estoy hablando de algo a lo mejor que parece tan simple, ¿no? Entonces, los pones a pensar, oye, ¿cuál es la capital de, le pones un país de los más complicados, no? Por ejemplo, ahorita le puedes decir, oye, ¿qué opinas de la guerra de Ucrania? ¿No? Temas que parecen de política, pero son temas humanos. ¿Qué opinas de esto? ¿No? Ponerlos a ver qué tan humanos, qué tanto sienten de esto que está pasando. Ya desde ahí lo vas haciendo tú para que realmente ellos sientan que a ellos les puede pasar. Porque de verdad que se están deshumanizando terriblemente, ¿no? Entonces, ese es por un lado. Luego, ponerlos a investigar, que te digo que era mi papá lo que hacía. Ahora, pues, es bien fácil. Te metes internet y ahí encuentras todo. Pero antes, tenías que andar investigando en libros o ir a bibliotecas, ¿no? Luego, actividades nuevas a hacer. Por ejemplo, pues, se pueden ir al campo. Mira, ponerlos a juntar si están muy chiquitos. Es algo que hacen allá ahora en este país tan pequeñito, que se ha llevado las palmas en ser el número uno para la educación escolar, ¿no? Finlandia. En Finlandia, ¿sí? Que, pues, es un país que hace mucho frío, ¿no? Entonces, fíjate, para ponerlos hábiles en matemáticas, se los llevan al campo. Entonces, los ponen a juntar hojas de diferentes árboles, piedritas, pedacitos de las ramitas, se avientan los árboles. Y entonces, eso puedes hacer con tus hijos, ¿no? Yo alguna vez los hice con mis nietos y luego las juntamos. A ver, ahora vamos haciendo multiplicaciones, ¿no? A ver, esta por esta. Y entonces, ahí entienden las matemáticas de diferente manera. Otra, pues, voy a tirarse en el, este, ahora, bueno, el día que no llueva, ¿no? Tirarse y ver el cielo. Y entonces, imaginarte las nubes, cosas que ya no se hacen. Porque todo el tiempo estamos metidos dentro de la casa, pegados al internet, ¿no? Luego, este, convivir con los amigos, con, con este, con la familia. De veras que desde la pandemia está todo el mundo bien aislado, ¿no? Y mira, aquí está. ¿Cuál es el dispositivo? Porque si se los dejas en la noche, bueno, el celular, pues, se los dejas en la noche, levántate en la madrugada y vas a ver que están pegados ahí. Y luego, no te asustes porque en la mañana están bien de malas, ¿no? ¿Por qué, pues? Porque no duermen, o no duermen bien. Y luego también ver que cenaron, ¿no? Entonces, parte de lo que vamos abonando es esto. Cuidar el cuerpo físico también. ¿Cómo? Bueno, haciendo ejercicio. Dime, si no es una tristeza, Adriana, ahora que todo mundo, pues, en la pandemia estuvo encerrado y los niños que tienen tan, necesitan estar tan activos todo el tiempo, metidos en su casa, pues, ahora ya no quieren hacer ejercicio, ya hasta se les olvidó, ¿no? No, y no me refiero a ejercicio de ir al gimnasio ni nada de esas cosas, ¿no? Sino estar en movimiento. Dígate, los niños tienen una pelota en la mano y están jugando todo el tiempo. Pues, ya no lo hacen. Ahora nomás quieren el celular desde chiquititos. Y los papás les da tanta risa porque, mira, ya sabe, ya está viendo videos. Ya sabe cómo, y los ves tan chiquititos y ya con el dedo ya sabe cómo moverle, ¿no? Eso les da una risa, ¿no? No, eso no les ayuda mucho. Eso no es ejercitar nada ni estar haciendo reservas, ¿no? Y ahora sí, este, yo lo vi con uno de mis sobrinitos hace días. Le dije, ¡ay, híjole! De veras, qué distraído está. Me costó ver, a ver, vamos leyendo aquí, le digo. Y no podía concentrarse, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en eso. Igual los adultos, ¿sí? No, no, no dejar que ya la edad sea sinónimo de que vamos a estar bien atarantados. Ejecitando lo más que se pueda, mira, que si en tu casa tienes escaleras, bajar y subirlas cada rato es un muy buen ejercicio. Pero, pues, que ya tienes que masajar por un vaso de apapucealo. Todo eso va acumulando para que tu cerebro se encuentre bien, tu cuerpo físico. No es indispensable que ya estás grande y tienes que tomar un montón de medicamentos porque te duele aquí, porque te duele allá, ¿no? Y entonces, todos los problemas digestivos tienen que ver con mala alimentación, con el estrés que estamos viviendo, todas esas politis y gastritis. Tienen que ver con el, la verdad es que ahí está nuestro segundo cerebro. La parte de las más sensibles que tenemos está en el intestino, ¿verdad? Porque ahí es donde se fabrican neurotransmitores que apenas, perdón, neurotransmisores, que apenas hace unos años se empezaron a dar cuenta que también había ahí fábrica de neurotransmisores, que son unos químicos de la felicidad, como la serotonina, pero que también tenemos otros químicos que sirven para otras funciones. Por ejemplo, que van a los músculos, bueno, la gente que tiene depresión, Adriana, y es que yo creo que tú estás enterada que luego se quejan mucho, que les suele la espalda, que no tienen energía. Ese les falta, ese neurotransmisor que se llama noradrenalina, que te digo, es decir, fabrican el cerebro, pero también hay en el intestino. Entonces, pues todo eso falla por ciertas situaciones. Ahora, otra bien importante es, bueno, si tienen unas broncas familiares o de pareja o personales, atiéndanse, vayan a salud mental, vayan a atención con un psicólogo, con alguien, entonces ustedes, no esperen, resólverlas con una pastilla. No, 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 hay que encontrar la causa y luego, pues, abonarle con algo más, no nomás con una pastillita, ¿no? Porque, mira, pues, esta vida moderna ha enseñado eso, ¿no? El que, este, sin esfuerzo, ¿verdad? El cambio sin esfuerzo, ¿no? Eso nos ha enseñado, ¿no? Entonces, aunque te cueste bien caro, pero que sea rápido, rápido. Y no, fíjate cómo, cómo ha hecho daño eso, porque hoy lo quieren todo rápido, bueno, barato, sin esforzarse, y casi, casi se mienten y eso, y eso a la larga va a traer trastornos muy grandes, porque la vida requiere esfuerzos, ¿estás de acuerdo? La vida requiere disciplina, la vida requiere enfoque, y esto que tú estás diciendo que parece de gracia, pues, no, no es de gracia. Hay consecuencias graves. Si no toman las personas medidas preventivas, bueno, pues, la situación se vuelve difícil. Te lo va a cobrar bien caro. Te la va a cobrar, te la va a cobrar, y esto es importante, porque lo que acabas de decir, si no hacemos ejercicios, si no comemos sanos, si no dormimos, hay, este, hay, precisamente, situaciones que van a ser muy graves. ¿Dónde te pueden localizar, mi querida Rosita? Mira, este, yo soy, este, psicóloga, comiópata, trato, pues, todo lo que es la salud física, soy lo que le llaman unista. Estoy para servirles en mi consultorio, y yo estoy aquí, en, que podemos decir, cerca de Plaza del Sol, en Guadalajara. Este, eh, puedo atenderlos en mi consultorio, o estoy atendiendo en línea, desde el país donde ustedes estén. Y, este, puede, podemos hablarnos ahora bien fácil, este, por un, por video. Mi celular es, tres veces tres, uno, seis, seis, nueve, dos, siete, dos. Y me pueden seguir en todas las redes sociales, ahí me encuentran como Rosa Chávez Cárdenas. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga, amiguita, que Dios te guarde.